Oh my God, oh my God, no puedo ni respirar. Chiqui Rivera rompe en llanto tras escuchar esta noticia. Es ella misma quien asegura que no puede ni respirar. Pero tranquilos, esta se trata de una noticia tremendamente emocionante para ella. Y a pesar de que ella no cabe de la felicidad, varios comentarios la dejaron seca. Entérate aquí, en el Moro de la Fama, de todos los detalles. ¿Quieres saber de qué se trata esta buena noticia? Empecemos. ¡Bienvenidos! Chiqui Rivera, la hija de Jenny Rivera, parece que tiene los sentimientos a flor de piel. Pues tras haber anunciado su separación del cantante Lorenzo Méndez, ahora Chiquis anda muy activa en redes sociales, donde además de responder varios comentarios, ella también comparte momentos muy, muy íntimos. Pero es en este momento que Chiquis Rivera nos dejó a todos con el ojo cuadrado. Ella publicó un video en el que se muestra totalmente llorando, ya que había recibido una noticia que le cambió el día. Esta noticia hizo que el intérprete no pudiera contenerse. Pero sin más que decirte, esto fue lo que Chiquis Rivera anunció. ¡Estamos nominados, chicos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo ni respirar! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Estamos nominados! ¡Para un Grammy Latino! ¡Estoy tan feliz! ¡Estoy tan contenta! ¡Estoy tan feliz! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahorita regreso! Así es, Chiqui Rivera está nominada para un Latin Grammy Felicidades, felicidades Puede que no te guste su música, puede que no te guste ella como persona Puede que no te guste todo lo que ella engloba Pero al final de cuentas, el que estés nominado para un premio así Es porque estás haciendo las cosas muy bien Es más, mínimo para que te lleguen a considerar Para ser nominado a un Latin Grammy Es porque tu carrera va por muy buen camino Ok, ya prendí la luz, ya me controlé un poquito Todavía sigo despeinada porque literal me dijeron minutos antes de que lo pusiera aquí A dejarles saber ustedes, a la gente que me apoya, a la gente que ha apoyado mi música A mi Boss B Nation, estoy tan agradecida Muchísimas gracias Han sido días tan difíciles, pero Dios es siempre muy bueno Y es para mejor disco banda Soy la única mujer en la categoría, categoría 27 Así que estoy enamoradísima de mi disco Estoy tan agradecida con todo mi equipo No sé, tengo tantas cosas que decir Estoy emocionada, muchas gracias a ustedes Ha sido difícil Ha sido difícil, pero estamos aquí Y gracias Chiquis dijo que tenían que aprovechar este momento tan feliz Y compartirlo con todos sus fanáticos y seguidores Ya que en cuanto le dijeron la información, no dudó en compartirla La intérprete le quiso agradecer a todas las personas que la han apoyado a lo largo de su carrera Y además acompañó este video con la frase Nunca pierdan la fe Y a pesar de esta buena noticia de tanta felicidad No todo fue miel sobre hojuelas Esta publicación de Chiquis fue reposteada en otra cuenta En la cual los usuarios sí podían escribir comentarios y los pudimos notar Y vaya que se hicieron notar Ya que algunos comentarios eran demasiado negativos Muchas personas aseguraban que ella no merecía un Grammy Latino Mencionando que ella cantaba muy mal Otras personas aseguraban que con Chiquis únicamente se trataba de drama Y que ni siquiera merecía la nominación Otros comentarios también dicen lo siguiente Pues si nadie sacó música nueva ¿Cómo no la van a nominar a ella? ¡Qué ridícula! Se nota que estos premios están decayendo Para payasadas mejor al circo Ay no, qué ridícula Pero es la misma gente la que la tiene así A lo largo de estos días Chiquis Rivera ha estado reposteando Las historias que sus amigos y familia han escrito sobre ella y su nominación al Grammy Latino Pero una que totalmente ignoró fue la de Lorenzo Méndez Su todavía esposo no se quiso quedar con las ganas de felicitarla Y a través de su cuenta oficial de Instagram Él escribió en sus historias lo siguiente Janney, te lo tengo que decir Te lo dije Este disco es producto de fe, trabajo, perseverancia, paciencia y confianza de equipo Cada canción que grabaste orábamos y decretábamos lo que hoy es una realidad Una nominación al Latin Grammys Nunca en mi vida he conocido a una mujer tan llena de fe Y con la disponibilidad y deseo de querer crecer Eres una esponja Te amo muchísimo Mi superestrella, felicidades Primeramente Dios viene en más Y gracias por dejarme ser parte de ese sueño A pesar de haberle escrito palabras tan bellas, tan chulas A Lorenzo Méndez lo ignoraron Podemos decir, bueno, fue la emoción del momento A Chiquis se le pasó Pero oigan, ella estuvo reposteando muchísimas historias Y estamos hablando de que esta la escribió su todavía esposo Ojalá que mínimo le haya escrito en privado un gracias La candidatura a este Grammy Latino 2020 Es el fruto de su disco llamado Playlist El cual de hecho acaba de ser lanzado en mayo pasado Y esta ceremonia está próxima a celebrarse el 19 de noviembre En esta categoría de mejor álbum de música banda Chiquis está compitiendo con Banda La Ejecutiva de Mazatlán La arrolladora Banda de Limón De René Camacho, La Séptima Banda Sinaloa Y Vandalirio ¿Tú qué crees que pase en estos meses? ¿Crees que Chiquis Rivera sí se pueda ganar este Latin Grammy? Aquí en el Muro de la Pama nos interesa mucho tu opinión Déjamela aquí abajo en los comentarios No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube Y activar la campana de notificaciones que están aquí abajito Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook Te recuerdo que estamos subiendo contenido todo el tiempo Así que prepárate para mucho más Espero que tengas un preciosísimo y bien chulo día Nos vemos muy pronto Bye